Una camioneta y un automóvil robados en la provincia de Buenos Aires fueron hallados en el semiremolque de un camión en el interior de Corrientes. Tenían como destino Obera Misiones. Al ser demorados sobre la Ruta Nacional 14 a la altura de Tatevicuá, el chofer les exhibió documentaciones apócrifas a los gendarmes. Se excusó de ser solamente contratado para realizar el traslado. El procedimiento lo realizó el Escuadrón 7 Cabo Misael Pereira de la Fuerza Federal con asiento en paso de los libres. La llamada Ruta de la Muerte es, sin dudas, el mayor corredor del contrabando, el narcotráfico y de los hechos ilícitos del país. A partir del martes 1 de octubre, YPF reducirá los precios de los combustibles, según lo anunció su presidente, Horacio Marín. La baja será del 1% en naftas y del 2% en gasoil en las estaciones de servicio. Se busca reflejar la disminución de los precios internacionales del petróleo. Asimismo, la reducción mayorista será mayor, 4% en nafta y 5% en gasoil. Los consumidores solo notarán una parte de este descenso en los valores, a raíz de los impuestos, incluidos los municipales y el tipo de cambio que impulsan hacia arriba el precio final. El gobernador Gustavo Valdés mostró cierto descontento con el presupuesto 2025 presentado por el presidente Javier Milei, señalando que Corrientes es una de las provincias que menos recursos recibirá de todos los distritos del país. Según Valdés, es la penúltima en asignación de fondos por habitante, recibiendo mucho menos en comparación con otras provincias que obtendrán entre 3 y 4 veces más. Valdés también criticó la falta de cumplimiento de los acuerdos sobre obras públicas. Durante una entrega de maquinaria para la Dirección Provincial de Vialidad, aseveró que, El dictamen del Ministerio Público Fiscal sobre la Interna Radical le daría algo de oxígeno político al ex gobernador Horacio Ricardo Colombi. Si bien la resolución del fiscal Ramiro González no es vinculante para el fallo final de la Cámara Electoral Nacional, es una opinión a tener en cuenta por los jueces. Asimismo, en el reducido mosaico interno del mercedeño Hugo Algarabía, y usaron las redes para golpear contra un enclave de Gustavo Valdés como si ya todo hubiera acabado. González dice que Colombia debe asumir la presidencia del Comité Central y que los mandatos de ese cuerpo sean prorrogados. Ahora no se sabe qué pasará con las internas partidarias del próximo 28 de octubre. Todavía siguen firmes y ya falta poco para que se realicen. No siempre los tribunales de alzada le hacen caso al fiscal. Solo recordar cuando el entonces procurador general Esteban Trigui falló a favor de que Raúl Rolando Romero Félix asuma como senador nacional. Pero la Corte Suprema emitiría fallos en su contra. El fiscal González sostuvo que la convención excedió sus atribuciones al asumir funciones del Comité Central, cuya prórroga de mandatos estaba prevista en la Carta Orgánica Partidaria. La Cámara Electoral debe resolver el intríngulis del radicalismo de corrientes en las próximas tres semanas. Mientras tanto, todo aparece muy confuso. Después de más de dos años y medio que explotara la causa terrenos, recién la jueza María Josefina González Cabañas decidió el último 23 de septiembre imputar a Carolina Elizabeth González, esposa de Iván Bordón, quien actualmente está acusado por asociación ilícita y muy comprometido en el proceso. La abogada González aparece en la mayoría de los chat con Teresa Vázquez ordenando operaciones y con ciertos vínculos con el exfiscal de Cámara, Gustavo Smith. Esta mañana debía prestar declaración en el edificio de Carlos Pellegrini 1058. El dato interesante que provocó la queja de los otros inculpados es la ausencia del nombre de Smith en la resolución del pasado 18 de septiembre cuando la jueza González Cabañas ordena la prorroga extraordinaria de la instrucción por 30 días para afirmar la falta de méritos en algunos delitos de los implicados. El interrogante de por qué no aparece Smith en ese decreto judicial es la pregunta de la mayoría de los defensores de los acusados. Como también, que más allá de las abundantes pruebas en su contra se esperó tanto tiempo para imputar a la abogada González. No pocos piensan que si lo hacían antes, el exfiscal estaría más que comprometido en las maniobras de apropiación ilegal de los terrenos ubicados en el barrio Zambla sobre la ruta provincial 43, camino a Santa Ana de los Huácaras. González en el expediente hubiera succionado más la figura del otrora representante del Ministerio Público que es evidente que quieren protegerlo. También se supo que en la segunda semana de septiembre se habrían adulterado folios nuevamente en el registro de la propiedad inmueble y sin que la prensa se entere comenzaron a citar a todas las personas entre abogados y escribanos que vieron esa documentación falseada. Después de eso, al predio viejo se lo puso en desuso y en reparación. Este martes habrá una mínima de 25 grados y una máxima de 35. En el cielo habrán algunas nubes dispersas. Clima muy caluroso en la ciudad de Corrientes. Escucha en Radio B 100.7 Pasajeros de la Mañana una información con altura y sin ataduras. De lunes a viernes de 10 a 13 horas. Radio en estado puro. Radio en Radio B 100.7 Pasajeros de la Mañana